Queremos a ver ahora qué tiempo vamos a tener este fin de semana. Nos acompaña como cada viernes José Calvo del blog Meteos o Juela.es. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. Esto pinta a buen tiempo, buen tiempo entre comillas, claro. Primavera, primavera adelantada, la que llevamos este año desde además ya hace varias semanas. Se mantiene esta configuración zonal por la cual estamos bajo la influencia de vientos templados del oeste y además de altas presiones en superficie que lo que van a hacer es favorecer este buen tiempo, poco, poca nubosidad, algunas nubes altas y con riesgo, eso sí, de aparición de algunas nieblas a primeras horas en el valle que tendrían que tener tendencia a levantar. Si no, tiempo primaveral, temperaturas altas entre 16 y 18 grados de máxima y absolutamente nada de lluvia. ¿Eso se va a mantener también para la semana que viene o dime qué va a cambiar? Pues los modelos decían que cambiaban, incluso empezaban a haber nieve, pero me parece que va a ser un bluff, así que estaremos atentos a ese posible cambio, aunque no sé yo. Aunque habrá que esperar. Bueno, pues más sobre el tiempo en meteosojuela.es. José, muchísimas gracias, un placer como siempre, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.